Vinieron de comisiones no de esta jurisdicción, sino de jurisdicciones vecinales del sur, planteando la situación de cómo estábamos nosotros con respecto a la maquinaria y el personal y la forma de trabajo nosotros. ¿Cuál es la forma de trabajo en la unidad? ¿Faltan elementos? ¿Cómo se está trabajando? No, nosotros estamos trabajando en una forma que venimos trabajando hace años. Bueno, si tratamos como en las otras unidades, sabemos que es complicado el tema de los vehículos y de los insumos, más en esta altura del año, que ya estamos prácticamente a nada del año que viene. Y hay una filosofía de trabajo de laburar. ¿El tema de los nuevos contenedores ha servido también para la limpieza? Mirá, el tema de los contenedores nuevos, que es una novedad, más allá que nosotros lo veníamos haciendo, es una novedad, y ha resultado en la zona piloto, ha resultado óptimamente, porque hasta ha cambiado el paisaje de donde están las zonas ubicadas de los contenedores. ¿Se van a seguir instalando contenedores? Veíamos otras zonas demarcadas. Sí, la filosofía es palatinamente ir agregando contenedores, que sumen 500 contenedores en la jurisdicción centro. Y también está planificado que el año que viene contenedores plásticos para las otras unidades. Estamos esperando también el asunto de que se termine la planta de reciclaje. Viste que ya está el tinglado terminado, no sé si ustedes no han dado cuenta.